Hola amigos, bienvenidos a un video más, soy el canal de Siempre y Cosecha vuelve para conocer que hacer cuando su planta de aguacate ya está de este tamaño es un aguacate injerto llamado But 8, esta variedad es muy buena para cosechar sin embargo, a pesar de que esté injertado ya tiene dos años de estar sembrado y vean el crecimiento bastante grande, tiene sus cosas necesarias, todo correspondiente sin embargo no quiere cosechar, entonces ahorita lo vamos a someter a estrés para que éste nos pueda producir más rápido, entonces este proceso, este truco para poder hacerlo producir es fácil y sencillo, primero vamos a, aquí tenemos dos herramientas que vamos a utilizar primero vamos a desinfectar las herramientas, esto se hace con el fin de no contagiar de ningún rango o otra enfermedad de nuestras plantas y vamos a quitar estas ramas, que éstas jamás van a cosechar debido a que son ramas que no tienen todos los nutrientes necesarios, entonces se han quedado así bastante pequeñas y se las vamos a quitar debido a que éstas únicamente consumen nutrientes y no necesarios, entonces de por gusto las tenemos y vamos a comenzar a quitar todas estas ramas que van hacia el centro entonces después de haberle realizado esto, vamos a cortar también esta rama, que ésta ya está muy baja entonces no nos ayudará en la producción bueno, después de que le hemos hecho todo esto, vamos con lo más importante también vamos a desinfectar esta herramienta ya que lo que vamos a hacer vamos a abrir nuestra planta, entonces por esta razón se debe desinfectar este proceso lo tienen que hacer ustedes y también en una menguante ya que es el proceso o el momento indicado vamos a comenzar a picar nuestra planta, pero recuerden que los puertos deben ser hacia arriba con el objetivo que si venga vaya a llover el agua no vaya a reposarse en ninguna herida sino que van a pasar del agua entonces es el momento de someter a nuestras plantas a estrés esto va a comenzar a florecer y por consiguiente nos va a dar buena producción también vamos a desinfectar esto con el fin de que no se pueda contagiar de ningún hongo, ninguna plaga, de ninguna enfermedad proceso fácil, sencillo de poder realizarlo para poder obtener buena producción y producción rápida solamente amigos, hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!